Apoyando a los emprendedores, el Endacari ha reiterado su compromiso para seguir apoyando con financiación el desarrollo de nuevas empresas en la próxima legislatura. En un encuentro con representantes del sector en Donosti, Pachi López ha afirmado que la capacidad emprendedora es lo que va a sacar adelante este país. Por ello ha pedido un pacto entre administraciones, medios de comunicación y el sistema educativo para fomentar esta vocación entre los más jóvenes. Necesitamos multiplicar los emprendedores y más en este tiempo de crisis. Hay cosas que no se pueden parar. Sé que hay que hacer ajustes, ya sé que hay que ser austeros, pero hay cosas en las que no se puede de ninguna manera recortar. Vamos a crear un fondo de capital riesgo para el emprendimiento, ha anunciado el Endacari, quien ha recordado que la falta de financiación es uno de los principales problemas que afectan a los emprendedores. En este sentido, ha reclamado una agencia que centralice las ayudas al sector. Vamos a pasar del Servicio Vasco de Emprendimiento a la Agencia Vasca de Emprendimiento. Creo que es fundamental tener una sola agencia en Euskadi que facilite desde los canales de financiación a los trámites que hay que hacer para poner en marcha un proyecto. No podemos permitir que proyectos con futuro mueran antes de nacer por falta de capital, afirma. Recuerda que las inversiones del gobierno vasco en este sector han sobrepasado los 2.100 millones y seguirán siendo una prioridad, dice, en los próximos cuatro años. Gracias. 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 Gracias.